La Junta de Castilla y León incrementará el salario de sus empleados públicos un 1,5% en su nómina del próximo mes de agosto, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año, una medida que se desprende de la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que se abordará próximamente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha explicado el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, durante la Comisión de Coordinación Territorial. Dicha reunión ha contado con la asistencia de los delegados territoriales del Gobierno autonómico y en ella se han abordado otros temas relevantes, como la función pública o los avances de ordenación territorial vinculados con la convocatoria de subvenciones a mancomunidades. Esta cuenta con 6 millones de euros, de los que 1,6 se destinarán al fomento de las mancomunidades de interés general urbanas y 1,5 al apoyo de las mancomunidades clásicas. Están cofinanciadas al 100% por la Junta de Castilla y León. En la misma convocatoria se destinan 2,9 millones de euros al fomento de las mancomunidades de interés general rurales.